¡Hola! ¿Cómo están, gente linda? Espero que estén viendo. Hoy estamos, como siempre, en la cocina de Grillo. No podía faltar en esta hermosa festividad en donde se festeja la llegada número 38 del inmigrante al puerto de La Plata. Exacto. Estamos en la ciudad de Berizo, en una de las carpas del centro cívico. Vamos a hacer un tour mortal de comida. Qué mejor que conocer otras culturas a través de la comida, del canto, del baile, de las vestimentas. Así que si me estás mirando desde casa, vení, ponete unos pantalones cómodos y vamos a comer. Olvídate de la dieta. Hola, ¿cómo estás, gente hermosa? Estamos acá desde la carpa de las colectividades. Qué mejor que conocer otras culturas a través de la comida, la bebida, el baile y el canto. Bueno, ahora estamos haciendo un recorrido en los stands y estamos acá en el stand de la comida. Ucraniana. Acá estoy con Irene, casi mal le cambió el nombre de vuelta. Ella es vicepresidenta de la sociedad ucraniana Prosvita. Bueno, vamos a preguntarle a ver qué platos son los que están acá. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto, bueno, estar con ustedes. Y les voy a comentar un poquitito nuestras comidas tradicionales. A ver, ¿este cuál es? Bueno, la que ustedes ven acá se llaman holupchi. Y se preparan con hoja de repollo y el relleno se hace con carne picada, arroz, se le pone mucho condimento. Y se acompaña además con una salsita que tiene panceta ahumada, panceta salada, cebolla, frita y crema de leche. O sea... Sabroso, se los digo, muy sabroso. O sea, bien, bien para soportar los crudos inviernos que se viven en Ucrania, ¿no? ¿Hay este? Y estos son los famosos bareniques, que son empanaditas hechas con relleno de papa y ricota. Por supuesto que se lo condimenta con sal, pimienta. Y se lo acompaña también con una salsa que tiene panceta, cebolla, panceta ahumada, panceta salada, cebolla, como dije, y crema de leche. Respecto a los platos dulces, los platos dulces se caracterizan mucho por hacerlos con ricota. Torta de ricota, torta de ciruela, torta con nueces y torta con miel. O sea, acá tenemos una sabrosa torta, que es la famosa torta de limón. La famosa torta de limón. Esa es muy rica y más que torta, es tipo postre. Porque la tenemos guardada en el freezer para que se coma más bien durita. Hola, ¿cómo están? Acá estamos con la gente de la colectividad albanesa. Ella es Pamela y nos va a contar cómo están hechos los platos típicos. A ver, Pamela, ¿me podés contar, por ejemplo, qué es esto? Esto es burek. Esto es burek. Está hecho como parecido a lo que es la masa filo, con acelga y ricota. Y se cocina todo crudo en el horno, con la misma masa y todo. Se pone huevo y aceite y sal y pimienta. Esto después tenemos, son como unas hamburguesitas de cordero con cebolla morrón preparadas. Se cocinan en el disco. Se le agregan una salsa de berenjena ahumada. O también le pueden agregar yogur con ajo y cebolla morrón aparte. Después tenemos brochet de pollo o moussaka de papa, que es una base de carne picada con vino tinto, cebolla morrón y caldo de gallina, de verdura, disculpen. Salsa blanca y queso. Estas son las hamburguesitas de cordero, que te decía recién. Se venden así o al plato. Después tenés dulce, lo que es la baclava con masa filo, nueces, miel, almíbar, agua de rosas y agua de azar. Y si no, después tenemos en los discos, tenemos bondiolas al disco con cebolla morrón, con cerveza rubia o pollo con arvejas, cerveza negra, cebolla morrón, manteca y tomillo, orégano y pimienta y sal. Bueno, bárbaro, la chica se sabe de memoria todo lo que se cocina, porque lo debe comer y lo debe cocinar. Es más fácil cuando comes acordarte qué es lo que lleva. Está bien, tenés muy buena memoria. Yo quiero que tengan en cuenta una cosa. El baclava es una de las preparaciones más viejas que tiene esta mesa, porque el baclava se encuentra, se encontraba en lo que era la antigua Mesopotamia y lo hacían los asirios. Después los mercaderes y los marinos griegos los llevaron a Atenas. En Atenas lo perfeccionaron y le pusieron la masa filo. La misma palabra es bien griega. Un dato muy particular, tiene 33 capas la masa del baclava. ¿Por qué 33 capas? Porque es con los años que Cristo dejó nuestra tierra. ¿No? Mire qué dato importante. 33 por la edad de Cristo. Y hasta el día de hoy se sigue comiendo de la misma manera. Si lo encontrás con las 33 capas, bárbaro, quiere decir que está bien hecho. Pero, aparte, qué cosa rica y bastante calórica, ¿no? Para nosotras. ¿Qué es lo que más se vende? El baclava vuela. Vuela, es increíble. Sacás bandeja tras bandeja. Después mucho el burek. Mucho lo buscan los vegetarianos. Bueno, pues, algo que no tiene carne. Es como, es algo de todos los años. O sea, el burek, 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 burek. Y después las comidas al disco también. Mucho. Espectacular. Ya tengo un hambre, siento el olor a comida y no sé qué es lo que comí de tanto oler también. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Gracias, Pamela. Un beso. Gracias a vos, Grillo. Nos vemos. Bueno, ahora también voy a entrevistar a la gente a ver qué está comiendo o qué está tomando. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Usted vino a...? Vine a ver un poquito esto que está muy lindo, muy divertido, muy alegre. Así que acá estoy paseando. ¿Qué comiste? ¿Qué tomaste? Mirá, estuve degustando de todo lo que hay en las colectividades que dentro de todo están separadas por las colectividades que son, pero unidas en la argentinidad que tienen todas. Así que tomé cerveza negra, tomé cerveza blanca, probé un poquito de todo. Empezamos con la cerveza. Uy, Dios, pero comiste, ¿no? Algo. Poquito, sí. Bueno, acá estamos con Estela, que es la que escribió el libro Los sabores de Berizo en el año 2002, ¿no? Sí. Sí, en realidad el libro lo escribimos entre Antonio Ortiz y yo en el año 2002. Sí, es una recopilación de las recetas de familia de todas las colectividades afincadas en Berizo y en la región y además recetas argentinas y recetas de Berizo. Mirá vos, es recetas de familia. Vieron que esa receta que se pasa, estamos filmando, me pasa la gente. Esas recetas que pasa de generación en generación. Yo creo que son las más fidedignas, las más ricas, ¿no? Claro, sí, justamente eso era lo que queríamos rescatar, que no se pierda la historia familiar. Y nosotros siempre dijimos que la mejor receta gourmet es la receta de mamá, ¿no es cierto? Sí, sí, mirá, yo en este caso no puedo decir eso porque mi mamá no cocinó, por eso yo salí chef. Pero mi hijo sí, mi hijo tiene 9 años, cocina conmigo y me dice, esa receta mamá, como la haces vos, no la hace nadie. Viste que uno tiene, le da ese sabor característico, es la mano, es, no sé, algo especial que uno le pone. Claro, justamente y además por lo que vos decís, viste que hay recetas que se comparten entre distintas colectividades. Bueno, tratamos de hacer una pequeña diferencia dentro de las mismas recetas, contar las historias familiares de por qué se hace esa receta en determinada ocasión. Y bueno, ya te digo, las que son afines, tratamos de hacer la diferencia. Bueno, acá estamos, seguimos en la fiesta del inmigrante y estamos acá en la colectividad croata. Bueno, ella es Verónica y ella es Vera, menos mal, viste, fácil, no me olvidé. Bueno, yo quiero que me cuenten cómo están hechos los platos, primero, ¿qué es lo que más sale? Lo que más sale es la boniola a la cerveza, está grillada y hecha con vegetales, con cebolla, morrón y cerveza y sale en sándwich. Bueno, de postres hay strudel, que es una masa filo con manzana y después están fritas con azúcar impalpable, que tienen como una forma de nudo, de nudito. Mira, yo que cocino no los conocía, sí conozco obviamente a Strudel, porque lo hago también. A ver, decime, ¿y la gente qué es lo que más pide? Y piden un poco de todo, hoy por ejemplo estaba saliendo mucho el goulash también, que es otro plato que tenemos. Contame de goulash. El goulash es una carne de cerdo y tiene carne de vaca también, con un poquito de salsa, salteado, y tiene acompañado unos spatzels, que son una especie de gnocchis con harina de sémola. Es muy rico, queda combinado muy, muy bueno. Sí, yo lo conozco el goulash, tenía entendido que llevaba carne de caballo, sus orígenes llevaba carne de caballo. Menos mal, ¿no? Acá no tiene carne de caballo. ¿No? ¿Quién va a comer con carne de caballo? Bueno, entonces, para redondear, ¿ustedes también tienen la colectividad acá en la ciudad de Berizo? Sí, 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 acá en Berizo, bueno, es la Plata, Berizo y Ensenada, pero la sede la tenemos acá en Berizo. Bueno, acá estuvimos, divinas, así que vamos a seguir recorriendo. Gracias. Bueno, seguimos el recorrido gastronómico y acá estamos con la sociedad... Colectividad Alemana. Ah, está, Alemana. Bueno, a ver, decime, ¿qué es lo que la gente más le gusta comer? En nuestro stand lo que más le gusta son las tortas, en especial la selva negra, el tipo selva negra, que sería la de chocolate, que es en base de chocolate y cerezas y crema. ¿Le ponen kirsch? Sí, tiene que estar humedecido con kirsch, si no, no es selva negra. Es riquísimo el kirsch. Al chico que no le gusta comer la torta porque tiene kirsch, pero no es selva negra si no tiene kirsch. A ver, decime, ¿qué es esto, por ejemplo? Este es casa en Cujen, que es una masa en base de levadura y arriba es una cubierta de ricota con nueces, con, perdón, con pasas de uva. Acá, si pueden ver, está llena de pasas de uva, está hecha espectacular, me encanta, la verdad que me encanta. Yo le preguntaba qué es, pero yo ya lo conozco porque lo como siempre. Y después, a ver, contame, ¿el strudel? El strudel es, bueno, la masa filo, bañada en almíbar y adentro es manzana con pasas de uva y nueces. Tiene un baño de almíbar. Bueno, acá estamos con dos miembros de la sociedad española que obviamente están degustando ya. ¿Quién está comiendo? Rabas, rabas, paella española. Bueno, yo quiero que me cuenten una cosita, ¿cómo está hecha? Mirá, básicamente con productos mediterráneos, mucho marisco y también tiene una sazón especial que era el arroz. Pero bueno, mucho no puedo opinar respecto de esto porque soy bastante subjetivo, la llevo muy adentro. La verdad que francamente la paella es como el asado para los argentinos. Yo soy mitad argentino y mitad español, así que después del asado viene la paella. ¿Y vos decime, a ver, de tus rabitas? Sí, acá tengo rabas, son rabas fritas, se pasan por harina, son vuelta y vuelta en cinco minutos. Se pueden comer con limón, ajo y perejil. También, a comida mediterránea para degustar, para picar antes de un plato de paella. En este stand, además de las banderas, además de los integrantes de la colectividad española de Berizo, hay un propósito que es el de difundir la cultura. La cultura no solamente abstraída o contenida en lo que es el folclore, más allá de que los chicos lo hacen muy bien. El folclore y la cultura española además es la gastronomía. Así que, bueno, primeramente agradecerle a la municipalidad de Berizo en este evento tan importante que está realizando, que año tras año reúne y hace un puente cultural entre todas las colectividades. Y también a la colectividad española, felicitarla porque, francamente, si yo no integro la colectividad española como consulado general de España en la ciudad de La Plata, tengo que felicitarla porque, francamente, nos están representando muy bien y de manera muy rico. Las rabas están frescas, frescas, frescas. Es un dato muy importante. A veces la gente dice cómo está hecho, si es fresco. Bueno, acá lo acaban de decir. Es toda comida fresca, recién elaborada. Yo pasé hace un rato y vi cómo estaban elaborando. O sea, se elabora y se vende. Bárbaro, espectacular. Así que, bueno, un millón de gracias porque nos atendieron bárbaro. Espectacular. Bueno, seguimos el recorrido culinario y acá estamos con el presidente, ¿no? Sí, sí. Actualmente es presidente de la Sociedad Cabo Verdeana de Ensenada. Nos encontramos representando a nuestra institución en esta tradicional fiesta del inmigrante. Ya hace unos cuantos años y, gracias a Dios, las cosas están saliendo bastante bien. Entonces, nos motivan. Claro, a pesar que es chiquito Cabo Verde, pero está presente. Y sí, Cabo Verde es chico de espacio, pero tenemos cheo de gente en el mundo. Cheo quiere decir mucha cantidad de gente en el mundo. Así son las características de Cabo Verde. Bueno, a ver, contame qué es la comida típica de ustedes. La comida típica nuestra es la tradicional cachupa. Es una comida que, por lo general, se fomentó más que nada en las épocas de hambruna. Entonces, por eso consiste en carnes de cerdo. Que nosotros, en la zona donde estamos, le agregamos carnes de vaca, legumbres y todo eso. Los hacemos hervir. En aquellos momentos eran económicos. Entonces, era interesante para poder la alimentación de la familia. Y hoy ya se convirtió en una comida típica nuestra y, a su vez, que nos reditúa el conocimiento del resto de la población nuestra, de Argentina, que es una motivación más dentro de todas las colectividades, la especialidad de cada uno. Bravo, interesante. Salió a través de la hambruna. O sea, para paliar el hambre. Es un alimento, por lo visto, que tiene bastantes calorías. Exactamente. Y lo más importante son las calorías que contiene. Así que, dentro de estar en una zona tropical, como es Cabo Verde, pero, ya ve que cuando apresta el estómago, como que dice, no hay calor que vaya. Y todo, o sea, toda aquella comida con bastantes proteínas era lo fundamental. O sea, el pescado es humed, porque estar en la zona en que están, tiene la bendición de tener la pesca, que es una de las comidas también muy tradicionales de Cabo Verdeana. De las zonas tropicales tenemos también la banana, se consume mucho. Tenemos otro... Y, en fin, todo variable, pero todo dentro de lo que da el clima tropical. Está, ya está prácticamente bien, todo cocido, tiene su resto de carne de cerdo. Muy rica, muy interesante. Bueno, acá estamos con la colectividad griega y acá estoy con Elena. A ver, Elena, contame, vamos a empezar por lo salado, contame qué es cada cosa, qué es cada preparación, cómo está hecho. Bueno, empezamos por lo salado, que es giropita. Esta es de ricota, queso y huevo, y esta es con puerro, ricota y queso. Los soufflaki hay de pollo, que es el soufflaki de cerdo y de pollo. Y después tenemos el giro allá, que es bondiola de cerdo, que se pone en un culucho con distintas salsas, que las salsas son estas. ¿Y lo salado? Perdón, ¿lo dulce? Esto se llama galatón búrico, es un postre con masa filo, sémola, huevo y almíbar. Se come, es frío, es un postre frío, bien frío. Después está el strudel de manzana, de dulce de leche, el baklava. ¿Baklava? La baklava. Y ahí están las masitas secas, que son a base de manteca y almendras tostadas. Son todos típicos, todos típicos. Riquísimo, ya tengo un hambre, Bárbara. Ahora cortamos y me voy a empezar a comer por todos los puestos. Me voy a empezar por acá, a comer, a degustar, a ver lo que me gusta. Bueno, Elena, un millón de gracias, gracias. Bueno, acá estamos con Clarita, que Clarita bailó. ¿Para qué colectividad bailás? Para la ucraniana, la colectividad ucraniana Renacimiento. Bien, ¿te gusta bailar? Sí. ¿Hace cuánto que venís a las fiestas? Hace tres, cuatro años. Ah, bastante. ¿Cuántos años tenés, Clarita? Trece. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Qué es la comida de las colectividades que más te gusta? El jaguarman. Ah, bien, la comida árabe. ¿Y qué otra comida te gusta? A ver, eso es salado, lo dulce, ¿qué te gusta? Tiramisu. Ah, bárbaro, sí, sí, italiano. Bueno, tiene un buen paladar ella, un buen paladar gastronómico. Bueno, Clarita, te dejamos que sigas disfrutando. Gracias. Bueno, acá seguimos recorriendo y estamos con la gente tratando de averiguar, a ver qué es lo que comen, qué es lo que más sale, qué es lo que más le gusta. A ver, ¿vos te llamás? Pablo, Pablo. A ver, Pablo, decime qué comiste. Mirá, arrancamos primero comiendo un jaguarma de ahí de Croacia, riquísimo, la verdad. Unas cervezas irlandesas tomamos y después yo comí Zulaki, creo, de Grecia. La verdad que es bastante rico todo, muy rico. Decime, ¿vos ya venías? ¿Ya la conocías de esta fiesta? No, la verdad que la opinás que vengo. Ya me han comentado cómo era, pero nunca vine. No, así que la verdad que sorprendido, me gusta. Decime, ¿vos sos de Brizos? No, no, yo soy de La Plata, ahora estoy viendo los hornos, pero soy de La Plata, nunca había venido. Mirá, ves, mejor, la fiesta cada vez va haciéndose más grande y la gente la va conociendo. No, no, yo soy de La Plata.